El mundo surgió como el resultado directo de una sangrienta revolución, la revolución francesa, para ser exactos. El Palacio del Louvre había sido la residencia parisina de la realeza francesa antes de ser transformada en museo y abierto al público en agosto de 1793, justo antes del comienzo del denominado reinado del terror. Por una parte, el antiguo Louvre es muy tradicional. Tiene tres salas y esos pasillos y muchas obras pictóricas puestas en los lados. Y entonces hay que caminar a través de cientos de pinturas francesas de los siglos XVIII y XIX que pueden gustar o no, antes de que los turistas lleguen a la Mona Lisa. El Museo del Louvre está en el margen derecho del río Sena y abarca un complejo de alas y pabellones que rodean dos grandes jardines. El renacentista Cour Carre, el patio cuadrado, y el más grande del siglo XIX, el Cour Napoleón, el patio de Napoleón. El Museo del Louvre fue construido en el lugar de una vieja fortaleza que fue demolida en el siglo XVI por el rey Francisco I con el fin de dar lugar a una nueva residencia real. Francisco I fue el que inició la amplia colección de arte que se le transmitió a generaciones de la realeza francesa. Sus adquisiciones incluyeron la que hoy en día es la pintura más famosa del mundo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Se remodeló con esa pirámide de cristal en una suerte de estilo postmoderno y se ve muy bonita junto a él. El arquitecto del nuevo palacio fue Pierre Lescaut y ciertamente hoy en día la parte más antigua del Louvre lleva su nombre. La arquitectura del ala Lescaut está influenciada por el manierismo parecido a la Galería Uffizi en la Italia del siglo XVI. Con el tiempo, la residencia real gradualmente desarrolló estilos del barroco francés y el clasicismo. El Palacio de las Tullerías estaba unido al Palacio del Louvre y el arquitecto Claude Perrault completó el Courcarré con una galería de columnas magistralmente construida. En el siglo XIX, aunque ya en funcionamiento, el Louvre pasó por la mayor ampliación de su historia. Se agregaron dos alas enormes para ampliar el ala oeste creando el patio de Napoleón. En 1871, el Louvre alcanzó la forma que más o menos tiene hoy en día. Y entonces llegó Pei y dijo, esperen un momento, pondremos una entrada en el medio y entonces comenzaremos a ampliar a partir de allí. A finales del siglo XX, el museo fue modernizado y ampliado nuevamente. Se construyó un área de servicios comunes debajo del patio de Napoleón con la entrada principal del museo situada en el centro. La mayor controversia fue que la entrada fue adornada con una pirámide de cristal y acero diseñada por un arquitecto chino-estadounidense, I. M. Pei. Él incluso supervisó las remodelaciones del ala que una vez albergó al Ministerio de Finanzas de Francia, lo que significa que todo el Palacio del Louvre es ahora un museo de arte. Hoy en día, el Louvre exhibe más de 35.000 obras de arte y la colección de pinturas francesas del siglo XV al XIX no tiene comparación. Pero el lugar es también extremadamente rico en estilos arquitectónicos y en piezas de las épocas más importantes de la historia del mundo. Hace 30 años, se esperaba que la entrada piramidal recibiera a 4.5 visitantes al año. Pero ahora le da la bienvenida a más del doble. Esto convierte al Louvre en el segundo museo más visitado del mundo. Después del Museo de Palacio de Beijing, nuestro destino final en este programa. Tú conoces y confías en...